Lanzarote cuenta Con numerosos símbolos o iconos Por los que nos identifican claramente Más allá de nuestra isla Una de estas imágenes es sin duda El paseo de los camellos por Timanfaya Una atracción turística de gran reclamo Pues no deja de hacerse un breve recorrido Por el volcánico escenario de las montañas del fuego Y eso siempre crea gran impacto Sin embargo y tras décadas de desarrollo turístico De Lanzarote La estética y las corrientes En este caso animalistas Han evolucionado hacia una cada vez mayor restricción Sobre la utilización de animales para distintos usos En este caso como animal de carga Con la posibilidad de llevar un máximo de dos personas La polémica está siempre latente O a punto de estallar Ahora ha llegado tras la viralización De un vídeo en las redes sociales En las que se ve un camello de escasas dimensiones Que no se levanta con dos personas sobre su joroba La mala praxis del profesional Que lo debe de adiestrar Ha ofrecido una imagen de maltrato sobre el animal Que niega no solo el sector camellero de la isla Sino hasta el propio ayuntamiento de Llaiza Que valora declarar esta práctica Como bien de interés cultural Una conocida fundación animalista Ha solicitado la eliminación de este reclamo en su totalidad Pero camelleros, ayuntamiento de Llaiza Y gran parte de la población insular Se ha mostrado contrario a la eliminación de esta atracción Incluso reputados veterinarios han matizado Que este animal ha acompañado a la población de la isla Durante los últimos 500 años Incluso antes de las erupciones Y que fue clave en la construcción de la geria En arenados, zonas de jable Y otras prácticas agrícolas realizadas en Lanzarote De hecho, muchos consideran Que los visitantes no saben de la relación Que la población lanzaroteña ha tenido con el camello Y ven este gancho turístico como un espectáculo Sin conexión Y con tintes de esclavitud animal Hay diversas corrientes Unos que piden su eliminación Que también podría ver su erradicación en la isla Ante el elevado coste de mantenimiento Y la desaparición de ingresos económicos Otros optan por tratar de buscar Otras utilidades al camello Como pueden ser el aprovechamiento de su leche Y otros consideran Que el futuro pasa por seguir en la misma línea Con mayores cuidados si cabe Pero con continuidad en el negocio turístico A la vez que se puede experimentar Como ya están haciendo en Fuerteventura Con productos lácteos de estos deromedarios Hoy en Objetivo Lanzarote Analizamos la controvertida pregunta De camellos en Timanfaya sí O camellos en Timanfaya no